La atleta veracruzana Carmen Mari Ruiz Barquín participará en el Campeonato Mundial de Triatlón que se realizará en Suiza. Venga, felicidades. Que ha representado a México en los Campeonatos Mundiales y viste los colores del equipo Mazda en Europe. Recibamos a Sibel Eredes. Participará en dos competencias mundiales de triatlón la atleta veracruzana Carmen Mari Ruiz Barquín. La competencia es organizada por la Federación Mundial de Triatlón. El entrenamiento para este tipo de eventos es muy fuerte. Las altas temperaturas y los vientos son factores importantes que enfrentan al entrenar en la zona conurbada. La competencia en Suiza es el próximo domingo y Carmen Ruiz Barquín se encuentra lista para representar a Veracruz y México. Representa pues un logro muy muy importante porque finalmente para llegar hasta acá pues son días y días de entrenamiento, de desmañanarse. Empezamos a entrenar a las 5 de la mañana y pues finalmente es un orgullo pues llevar obviamente el nombre de México y sobre todo de Veracruz porque pues hay eventos clasificatorios. A la competencia que será en Suiza van tres veracruzanos en diferentes categorías. Por su parte debido a una fuerte preparación, Carmen Mari Ruiz Barquín clasificó al campeonato mundial del medio Ironman que se realizará el próximo 7 de septiembre en Francia. Serán 70 millas del recorrido, 2 kilómetros de natación, 90 en bicicleta en montaña y 21 kilómetros corriendo. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa.